Saludos artistas y bienvenido a un nuevo taller conmigo, le habla Jorge Omael. Hoy vamos a hacer un taller sencillo, es un taller como yo digo para aprender los primeros pasos antes de trabajar de una forma más compleja o más técnica. Así que lo importante del taller de hoy es que vea el proceso, es un proceso simple, no va a ser una pieza completa, no vamos a hacer un cuadro completo, no vamos a hacer un paisaje completo. La intención es explicarle de una forma breve y lo más sencillo posible cómo podremos lograr ciertas texturas, movimientos, inclusive voy a explicar un poquito de difuminación en el proceso, pero es un taller que va a ser rápido, pero lo que yo quiero que se concentren es el cómo, vamos a intentar llegar a crear algún tipo de textura, como les mencioné movimiento, es un método de cómo trabajar paso a paso y por qué o la razón de por qué trabajamos en capas. Ok, nuevamente vamos a trabajar en acrílico, colores sugeridos están en el papel de cera o en el papel de paleta como le dicen algunos, así mismo lo van a conseguir también, pero en sí es papel de cera, usted lo termina de usar, lo saca y lo bota, ok. Así que el material de hoy es acrílico, estoy usando un papel de acuarela, pueden utilizar papel de canvas, pueden utilizar canvas, les recomiendo siempre que tengan o sigan libretas de acuarela o de canvas con la intención de que practiquen, ok. Para practicar no gasten en canvas o lienzos montados, esa tela montada en madera o algo más, usen algo más económico para poder trabajar, ok. Así que no vamos a hablar mucho, vamos a empezar a trabajar, voy a hacer una difuminación sencilla, insisto con la difuminación porque es una parte bien importante cuando trabajamos con acrílico y claro para que se acostumbren a trabajar, ok. Así que voy a empezar con el azul, vamos a utilizar, no voy a pintarlo completo, me voy a concentrar en el centro, vuelvo a explicar unos detalles de cómo trabajar textura y la cantidad de capas en el proceso, ok. Así que vamos a coger el color azul, vamos a colocarlo, ¿por qué colocamos? porque si arrastran la pintura se seca rápido y no le permite poder hacer la, eh, cambiar esos, eh, ese tono en el momento de difuminar, ok. Así que cogemos el azul, colocamos la pintura, déjame ponerlo un poquito más grande, vamos para arriba. Coloque la pintura, no arrastre, si arrastra se pone finita y lo que va a provocar es que se seque rápido e inmediatamente que usted coloque la pintura donde usted prefiere, coge blanco, lo mezcla con el residuo del azul, lo que está en el pincel, lo mezcla bien, 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 y vamos hacia abajo, así que colocamos el tono que queremos, puede mezclarlo mucho mejor, no tiene que dar las marcas de azul, pero con el próximo paso vamos a eliminar bastante esas marcas, por eso que no me concentré en moverlo tanto, vamos hacia arriba, siempre difumina hacia el área oscura, mezcle bien, si no le mezcló bien como me pasó ahora, y vamos hacia arriba, haga esa difuminación, manténgase pasando la brocha en esa unión, no baje, manténgase ahí, no baje en ningún momento, y suba hacia el área más oscura, ok. Si por alguna razón no le gusta el resultado, quedan marcas, quedan líneas oscuras abajo, usted simplemente coge un poquito de pintura que mezcló, y nos vamos desde abajo hacia arriba, desde el claro al oscuro, usted se coge el riesgo de que si toca el área clara, se va a ensuciar, se va a manchar o contaminar, no sé, como usted prefiera escuchar, y va a provocar que tenga que volverlo otra vez a pintar, ok. A diferencia del canvas, el papel, que hay una alta probabilidad de que no tenga que repetir la capa, ok, pero vamos a mantenerlo sencillo en una sola capa. El tono al que usted quiera, si usted quiere bajarlo más clarito, pues sabe que tiene que aplicar más blanco, vamos a hacer una más pequeña, vamos a hacerlo rapidito porque estire bastante esa brocha, perdón, esos trazos, y volvemos a la área más oscura, a la área más oscura, ok. Si tiene color todavía de la mezcla anterior, usted coge un poquito, y se ayuda. Para el riesgo tenemos que trabajar con seguridad porque se seca rápido, usted no va a querer volver constantemente. Ya cuando logramos también cierta transparencia a la hora de poner la pintura, pues, hay una alta probabilidad de que se recomienda, le recomiende que hagan otra capa, por ahora lo mantemos en movimiento sencillo. Ok, repasamos lo que es la difuminación, ok, sí, sé que fue rápido, pero ya ese ejercicio lo han trabajado anteriormente, así que, y si no lo ha trabajado, no se preocupen, ese es el proceso, hágalo con calma, le paso un momentito el video, llegue hasta la última sección del tono más claro, y comience a pintar, ok, yo les recomiendo primero que vea el video, luego lo ve nuevamente pintando, observe primero, siempre antes de pintar, ok. Lo principal de esta intervención de hoy, porque no vamos a hacer una pieza completa, es, vamos a pintar una roca, vamos a abrir con la textura, mi color de fondo va a ser negro, negro es lo que yo voy a interpretar con el negro, es que no importa el elemento que vamos a trabajar, siempre vamos a utilizar una base oscura, ok. Mi recomendación, pues mi experiencia siempre va a pintar, primero la regla número uno de atrás hacia adelante, si usted dibuja o marca su canvas, está perfecto, pero es el proceso de pintar de atrás hacia adelante, ok, si usted va a pintar el cielo, lo correcto es que corra completo, de lado a lado, no pinte por pedacitos, se ven esos trazos después uno encima del otro, no hay secuencia entre los azules o el color que esté pintando, y realmente lo que va, lo que va a dejar de ser es atractivo, ok, y va a molestar a la vista, así que, a medida que usted ponga nube, pasa lo mismo, si pone nube, cambio de tono en el cielo, tiene que seguir corrido de izquierda a derecha o derecha a izquierda, como usted prefiera, pero siempre un orden, que ese cielo se vea corrido, ok, si usted tiene un dibujo que tiene unas palmas, y usted empieza a pintar entre medio, asegúrese que sea continuo, ok, entonces, que va a representar el negro, va a usted va a hacer una roca, como usted quiera hacerlo, se puede dejar llevar la forma que estoy trabajando, se los dije que va a hacer un, es mi intervención de hoy, o el episodio de hoy, básicamente es una explicación, para trabajar textura, si se mezcla por alguna razón con el color azul, no se preocupe, estamos trabajando un color de fondo, ubique con la primera línea, su roca, luego, o su piedra, depende, usted la llame, y luego pinte en la parte de adentro, si le quiere añadir un pedacito, o una más pequeña al frente, sucede lo mismo, ok, ok, si ve muy brillosa la pintura, lo más probable es que no ha secado, si quiere acelerar un poquito, pues la arrastra, arrastra ese residuo, o esa acumulación que ha ganado, para que se queme más rápido, no tiene que soplar, ok, no se preocupe por eso, que representa el color negro, representa nuestro color de profundidad, o nuestro, nuestro, nuestra silueta, lo estoy haciendo con el negro, porque estoy representando la silueta, cuando yo hago ejercicios de silueta, iniciando el proceso de pintar, aparte de crear una pieza, es simple, es, que es la primera parte, o la primera etapa, para empezar a pintar, que es, ahí que trabajamos las proporciones, ahí, ahí, este, analizamos nuestra pieza, tiene un proceso más técnico, pero, la silueta, las piezas de silueta, es para eso, ok, no necesariamente tiene que ser negro, por ejemplo, va a pintar una manzana, porque utiliza, puede utilizar el de marrón, puede utilizar este, un rojo bastante, lo oscurece bastante con violeta, realmente es preferencia, en esta ocasión, quiero representarlo con negro, porque quiero que vea el proceso, y entienda, siempre que pensamos en un elemento, siempre vamos a trabajarlo, de un tono oscuro, lo va a cubrir completo, y entonces, vamos hacia el color más claro, por eso, yo digo mucho en mis talleres, empezamos con una brocha gruesa, grande, y terminamos con un pincel pequeño, porque esa es la última capa, ok, como vamos a bajar, voy a aprovechar que está un poquito mojado, para que me ayude en el proceso, voy a coger marrón, voy a trabajar con el residuo que tengo, en la pintura, y empiezo desde la orilla, hacia adentro, tocado, tocando, y voy regando, esa pintura, desde el centro, hacia el centro, no lo pase muy mojado, porque, porque usted va a aprovechar, el color negro, para que lo ayude a crear esa textura, si usted no está viendo una foto, si usted está trabajando de una forma libre, no se preocupe, no tiene que enfocarse en que quede en un detalle particular, simplemente separe el negro, ese espacio negro, para que se vea su forma, y vaya, se mueve en el proceso hacia adentro, para que vaya separando la pintura, mientras menos pintura mejor va a poder jugar con él, ok, ojo, vamos por la segunda capa, ok, estoy en colores simples, use marrón, use cualquier marrón, practique, no practique, no es un taller para trabajar tono de color, esto iría de color, simplemente para que practique el proceso, ok, está mojado, dejamos áreas negras, yo sé que es un poquito fuerte el color marrón, porque ya tenía negro el pincel, pero, áreas negras para crear su profundidad, o áreas de poca luz, aproveché para jugar, y entonces seguimos aclarando, vamos para el marrón, un poquito más clarito, pero igual, no vamos a cubrir todo, vamos colocando desde la orilla, por supuesto, desde la parte de arriba, que va a ser más clara, es donde está pegando la luz, o donde usted estableció, de donde viene la luz, aquí no tiene una dirección específica, simplemente piense que son las doce de mediodía, esa luz viene de arriba, así que, desde el borde, siga jugando con su piedra, no le ponga mucha pintura, lléguela, estírela, al pincel pel de la pintura, obviamente va a tener una diferente sección, o diferente cantidad de pintura, si dos o tres fibras ya tienen pintura, lo que significa es que va a pintar, o va a añadir poquita pintura, pues, eso le va a ayudar a crear esa textura, esa forma en grano, o una piedra que no está lisa, realmente juegue con estirar ese pigmento, y ya como seguimos añadiendo color, un tono más claro, menos espacio, ok, si usted quiere añadirle agua o tierra, puede hacer, yo le puedo dar al final, que termine la explicación, le voy a pintar un poquito de tierra, para que vean, como trabajamos de la misma forma, así que la última sección, se lo voy a añadir en el video, va a ser de una forma más rapidita, para que vean, como trabajarlo, si usted tiene una imagen, que usted está usando de referencia, no se desesperen, en los colores claros, poco a poco, tenga prisa, la calidad de su trabajo, depende de que no se desespere, si usted está en la parte oscura, no intente hacerle luz ahora, ok, quiere seguir aclarando, o quiere, gracias a Dios que hay el color amarillo, o quiere cambiar de tono, aproveche, el marrón, el marrón con amarillo, si tiene ocre, puede ir directamente a otra vez con ocre, y mi preferido, para cambiar los tonos de marrón, siempre va a ser amarillo, y anaranjado, es bien raro, que veáis que veáis utilizar el blanco, y darle otra zona de color, le añade amarillo, en lo que pinto, estas secciones, les digo, recomiendo desde ahora, que no necesariamente, tiene que utilizar un pincel específico, siempre recomiendo que, son espaciosos del área de trabajo, que utilice un pincel grande, según se va reduciendo, pero usted utiliza, un pincel más pequeño, sobre la fibra, más adelante, voy a tener un taller sobre eso, podemos tener recomendaciones, para los medios, pero, todo depende, de su preferencia, que usted se acostumbre, así que tampoco, haga mucha lucha, como dicen, sobre eso, es un pincel que usted, se sienta cómodo, en el caso del mío, ahora estoy utilizando, un pincel, como la mayoría, que utilicen en los talleres, que siempre doy como pela, como decimos acá, le damos pela, y hacemos lo que utilizamos, ya le puse tonos amarillos, voy con el blanco, lo aclaro, y empiezo, mis áreas más, claritas, no estoy dando, movimientos particulares, estoy bastante, en zigzag o aleatorio, depende, con usted, lo que quiera trabajar, en este caso, el que estoy poniendo, el color blanco, estoy permitiendo, que se mezcle, con las secciones, que están mojadas, para que me cambie, un tono, de una forma más natural, a los boricuas, que me ven, pues usted sabe, que les va a gustar, trabajar así, porque usted sabe, que cuando uno pinta la garita, tiene área, que tiene, que está mojada, ese hongo, o esa textura, de lo que son las mursas, las paredes, tienden a hacer como, cambian mucho, el tono, pues básicamente, va a trabajarlo, de esta manera, ahí le recomendaría, otra fibra, en el pincel, para que no, para que tenga una mejor, una mejor representación, de lo que quiere lograr, en la pared, ok, pero, eso puede ser otro tallo, si le quiere añadir detalle, en el proceso, hágalo, deje, que se vea, el negro, o el color, o el tono, oscuro, que utilizo, para que se fonde, ok, en esta ocasión, voy a esperar, que se seque, porque voy a colocarle, áreas más claras, sencillo, sencillo, ok, que vamos a hacer, mientras se seca, vamos a jugar, voy a añadirle agua, todo este taller, básicamente, yo se odio a mis, a, tengo unos pequeños artistas, también nacen, en una etapa, ya más técnica, y lo cogieron hoy, así que, tienen tarea, para que sigan practicando, si van a ver el video, pues ya saben, que tienen práctica, ok, vamos, el agua, me disculpo, no íbamos a hacer agua, íbamos a hacer tierra, vamos a utilizar, un poquito, de anaranjado, ok, que vamos a hacer ahora, voy a añadirle tierra, voy a hacer una representación, de tierra, en esta ocasión, voy a añadirle, un poquito de anaranjado, ventajas, voy a cambiar el tono, que utilicen la piedra, así que, voy a representar, la tierra, con otro tono, y así no se me confunde, de que pueda hacer, un tipo de piedra, y poder establecer, que es, eh, tierra, ok, lo otro que si vamos a hacer, es que vamos a cambiar, la dirección del trazo, para establecerle, que tiene una posición plana, o una forma plana, ok, pero de la misma manera, vamos a trabajar, desde el color oscuro, solamente voy a coger marrón, voy a ponerle, un poquito de negro, esta vez voy a empezar, con el fondo, con el color establecido, pero, utilizando, marrón, le voy a dar, un poquito de anaranjado, para cambiarle también, el tono, no se me parezca, a lo que ya está establecido, y, voy a cambiar la forma, así que, básicamente, voy a tirar, líneas, más rectas, voy a jugar, de una forma, más natural, voy a, colocarlo dentro, de ciertas secciones, en la piedra, de la misma manera, aunque, lo estoy haciendo, ahora, realmente le estoy, añadiendo elementos, para que trabajen, quiero que sepan, que si usted empieza, a hacer su estudio, de una pieza, o está utilizando, alguna referencia, esto que yo estoy, haciendo ahora, tiene que empezarlo, antes de hacer, talleres, antes de hacer, detalles, no se por qué, dije talleres, pero por ahí vamos, ok, vamos a hablar, de ese proceso, más adelante, así me gusta, seguir poniendo temas, para videos, así que, ten cuidado, igual, si ya estableció algo, tampoco, vamos a hacer, tan drástico, si usted ya estableció, pero puede cambiarlo, no se preocupe, si le pasa por encima, porque, porque podemos arreglarlo, o cambiar el detalle, así que el elemento, que no sea problema, que esté establecido, vamos a aprovechar, que este un poco mojado, nos vamos con, anaranjado, yo acostumbro, a utilizar el residuo, del pincel, repito, es preferencia, no tienen que trabajarlo, así, pero si voy a estar, en esos tonos, no me afecta, el cambio, ok, vamos a empezar, a trabajar, como si fuera línea, mueve el pincel, un poquito, en zig zag, y ocurre, algo similar, a lo que ocurre, en la piedra, no, no lleve, mucha pintura, no voy a hacer estudio, de luz y sombra, podemos hacer, una pequeña, demostración, en cuestión, de que está, recibiendo sombra abajo, pero lo vamos a hacer, al momento, de poner, tonos más claros, lo más importante, es que no lleve, mucha pintura, voy a escoger, un poquito de amarillo, no tiene, no tiene que seguir, ya las líneas, de zig zag, que creo, alejarse, un poquito más, si usted quiere, la sensación, de que un poquito, o está arenoso, pues, sabe que tiene, que cambiar el trazo, quizás, un poquito apuntado, si usted quiere, unos movimientos, no tan rectos, lo más probable, es que esté utilizando, un pincel nuevo, puede utilizar, los pinceles viejos, nunca los botes, dejarlo cerquita, porque a veces, nos ayuda a crear texturas, repito, no estamos mezclando, haciendo mezclas, particulares de colores, juegue, con la interpretación, lo que quiero, con este taller, es que usted, juegue, en el momento, de crear texturas, vamos a darle, un pequeño espacio, pegadito, a la piedra, que sea oscuro, para representar, que está creando, un poquito de sombra, si quiere hacer, cambio en el movimiento, no haga tantas líneas, piense que está, dándole un pequeño, golpecito, y lo mueve, pero permita, que se siga viendo, el color de fondo, esta es, la cuarta etapa, en el suelo, así que si no se ha dado cuenta, vamos por la cuarta capa, y luego establecemos, áreas, más seleccionadas, que puede representar, que esté más clarito, ok, para que se vea, que hay cambios, en la tierra, si quiere representar, que hay como, hoyos, que no está tan plano, entonces, cambia la dirección, del pincel, y juegue, con ese movimiento, ok, como les dije al principio, es una forma sencilla, de trabajarlo, y lo que quiero, es que vean el proceso, y en ambos, tanto arriba y abajo, hemos trabajado, en capas, capas no significa, que va a pintar, toda la sección, que ya, usted escogió, si usted lo pinto, completo, en ciclota negra, no tiene que taparlo, completo, simplemente, le añade detalles, hacemos un brequecito, vamos para arriba, cogemos más blanco, quiere cambiar de pincel, vamos a cambiar de pincel, vamos a decir, que quiere trabajar, voy a coger unos más cuadraditos, no tan largos, pero quiere trabajar, más caras en la piedra, o más recta, va poco a poco, arrastra, coloque la pintura, vuelvo, coloque la pintura, en la orilla, y poco a poco, lo arrastra, si vieron lo que hice ahora, es un buen método, para trabajar rápido, tiene exceso de pintura, pásenlo a una servilleta, o un papel por el ladito, simplemente, siga trabajando, el tamaño del pincel, el que usted se sienta cómodo, el estilo del pincel, el que usted se sienta cómodo, por supuesto, hay pinceles, que les ayuda a trabajar, a trabajar ciertas, formas, y está excelente, y usted lo dominen, mientras más herramientas, usted conozca mejor, pero tampoco sea una limitación, no tenerlas todas, así que maneja el pincel, use la orillita, use la de lado, pero no se me limita, hay artistas que le gustan, las piedras más cuadraditas, hágalo más cuadraditas, si le gusta tipo, chino, piedra de río, que son los que le llamamos, acá en Puerto Rico, chino, piedra de chino, pues, hágalo más cuadradita, ok, no cambié tanto la forma del pincel, pero quiero que vea, cómo se reduce, el espacio, al momento, de añadirle área más clara, si usted quiere comprobar la teoría, hágalo, usted siempre va a presentar, en los oscuros, y con un pincel más pequeño, siempre, siempre, va a terminar, pintando, áreas clara, ok, no hay formas perfectas, para que usted se sienta cómodo, pintando, solamente la que usted se acostumbre, y le sirva, ok, así que, este movimiento rápido, esta manera rápida de pintar, quiero que se mantenga trabajando, así, la intención es, que usted gane seguridad, ok, mucha seguridad, cree textura, como dice aquí, ok, vamos a hacerlo de nuevo, no tiene que verse completo, usted pone un corte, aquí de la piedra, vamos a llamarlo corte, pensé que, cayó y, y venía agarrada, de otra sección de rocas, y haga manchas, no significa, que sea blanco, sea, sección de luz, totalmente, cuando usted ya, esté en el color más claro, lo felicito, usted está terminando, su, roca, perdón, su roca, su elemento, lo que está trabajando, ok, pues me cago percata, que me cayeron dos puntitos, de, blanco en el cielo, eso es por la pintura líquida, así que, siempre sucede, mientras más, líquida, puede ocurrir eso, tiene que tener cuidado, cuando maneje la brocha, de una a la otra, la tierra, la mejor forma de representar, tareas de luz, que se lo voy a recomendar siempre, coja amarillo, y anaracaba, ok, coja pintura, controle la pintura, si tiene exceso de pintura, en su paleta, como, en caso mío, coge una brocha, y, si el bote, si la pintura es como esta, líquida, pues la puede echar, siempre que no, se lleve enredado, como dice la, la, otro tono, que se le vaya, entonces a contar, sencillo, verdad, ok, la calidad, o la cantidad, de capas, la cantidad, de capas, depende de la calidad, que usted quiera trabajar, si usted quiere hacer un realismo, sabe, ya, ya prepárese, hay que trabajar, muchas capas, tonos suaves, en el proceso, y una difuminación, bastante, bastante, certera, en ese cambio de color, no cortado, ok, les voy a explicar, lo que es cortado, si usted va a hacer, una transición de color, que sea suave, si quiere suavizarlo más, en caso del cielo, usted puede trabajar, otra, capa, pero, mientras tanto, usted sigue, suavizando, esa difuminación, ok, si usted no, que no quiere, llegar a tanto realismo, pues sabe que puede brincar, paso, menos capas, pero, una buena representación, de forma, para que sea atractivo, atractivo, y en cierta forma, divertido, porque el espectador, va a ver, su juego, en el proceso, de su creación, de la obra, ok, así que, este taller, más dirigido, en el proceso, practiquenlo, 30 veces, si lo desea, practiquenlo con grises, como son las, se utiliza las pilas de río, haga cambios de tono, juegue con su material de arte, conozca los color que tiene, conozca la marca que tiene, yo estoy utilizando, marca, esta marca que estoy utilizando, es de estudiante, así que, no llegue a un lienzo, sin practicar, ok, la calidad de su trabajo, depende de eso, y de la misma manera, que usted puede trabajar manchado, pues ir difuminando poco a poco, para crear más realismo, si quieren conocer más de mi trabajo, para que vean, en mis redes, J.O.G. Fine Art, siempre lo digo, al principio en español, y después en inglés, va a ver, por ejemplo, un proyecto de, de una palma, que está más detallada, tiene mucho más capas, y va a poder entender, el proceso, si no sucedió, con la palma, con el fondo, del cielo, y el agua, así que, pueden visitarme ahí, y para los talleres de entretenimiento, para cualquier tipo de actividades, inclusive para, los niños, paladiarte.pr, o, la página web, paladiarte.com, ¿ok? ¿Qué nos queda? Mucha práctica, siempre aprendiendo, y si quiere aprender más, entre a patreon.com, igual, busqué, mi sección, de J.B. Fine Art, que ahí tenemos, lo que es la tertulia del arte, el grupo para, que creamos proyectos, más técnicos, más detallados, mucho contenido, de arte exclusivo, y también está el club de arte, de paladientes, para niños, que tiene, muchos proyectos, tiene proyectos de, dirigidos a los niños, ¿ok? Así que, que también, se trabajan, cosas técnicas, temas técnicos, pero, más simple, una forma más fácil, de, aprender, ¿ok? Así que, nos vemos en la próxima, en la próxima, va a tener un trabajo, completo, y, va a practicar, todo lo que aprendió, ¿ok? Así que, nos vemos, en el próximo episodio, en el próximo taller, espero que, lo hayan entendido, dejen en los comments, las fotos, para ver, cómo va, ¿ok? Dudas y preguntas, para darle, para darle, tpr, arroja, guime.com, se cuidan artistas, hasta la próxima.